Gente, ¿alguna vez les pasó de estar viviendo un suceso que parece irreal, que está un poquito alejado de lo que venimos viendo cotidianamente? Esas cosas paranormales a veces, o bueno, cosas que a veces tienen difícil explicación. Como si estuviéramos viviendo un mal sueño, una pesadilla, o bueno, hay algo más. Justamente, Beyond the Bad Dream nos propone situaciones de esa índole, si se quiere, en las cuales en 10 historias cortas, a pesar de que sea simplemente un V6, podemos arrancar y resolver algunos temas que proponen, algunos son interesantes, otros no tanto si se quiere, pero se siente un poquito corta, no es como esa Master Horror Collection de Junjiito, que te clava en un V6 doble ese tipo de historias, y bueno, por lo menos en longitud, en extensión, se lo siente un poco más ameno. Quizás esa es la única crítica que tengo para este tomito, porque mi idea era justamente conocer a la autora, Sashiko Wisu, que la verdad que desconozco al respecto, fue la primera incursión, hasta ahora no tenemos nada nuevo, tiene otro de historias cortas, no sé si tiene alguna serialización un poquito más larga, pero interesante como para salirnos de lo que es el género, porque Terror y Horror viene asociado muy a Junjiito, y quizás no tenemos nada puntual, ahora se van a venir algunas cositas, esperamos que lleguen autores de un calibre superior, o bueno, un poco distinto, así que vamos a hablar de estas historias cortas, no sé si las 10 las vamos a mostrar al fin, y por supuesto destacarles las que a mí me resultaron más significativas, y porque ustedes me pueden dejar en los comentarios cuáles les han gustado también. Así que veamos un poquito lo que es esta edición, y los capítulos en cuestión, y después al final hablamos un poquito más de la autora, la obra, y bueno, lo que me ha copado. Y bueno gente, veamos un poquito más del tomito en cuestión, porque claramente, digamos, siempre está bueno poder chequear una edición, cómo va siendo la sobrecubierta, que era bastante simpática y diferente, desde base tener a este Chobi, el Tamashii, con una granada, es como uno no se termina de imaginar para dónde va a ir la cosa, o cree que va a ir siendo siempre de ese mismo personaje, pero resulta que no, cuando abrimos el tomo, empezamos primeramente viendo un índice raro, que compila estas 10 historias cortas, con 10 capítulos, 5 enumerados y 5 no, y por supuesto, esta, que ya les voy a estar mencionando en breve, de Tamashii, es, ponele que, la que le da la sobrecubierta, pero fíjense, es como muy corto, las manchas de la vieja casa, esta sí, me gustó bastante, ya lo vamos a estar destacando a la pasada, ella y su valija, si quieren les voy contando un poco de que va a cada hora, pero como son cortitas, lo lindo es que la vayan descubriendo, les podría hacer un resumen, la primera es sobre un hijo que descubre al padre en una situación un poco misteriosa, y se termina sumando a su cruzada, un poco raro, pero va muy bien, esto es una pareja, digamos, que se muda a una nueva casa, y descubre unas manchas que no le encuentran explicación, y la explicación es una cosa de lujo, es impresionante, después tenemos ella y su valija, que es, digamos, un chabón que se puso a salir con la mina, que nunca creyó que iba a ser, y de repente le ayuda a mudarse, con una valija que quiere enterrar, y el chabón quiere descubrir que hay adentro, y es como, no está bueno que lo hagas amigo, después está mi amiga, es una chica que se encuentra, digamos, con, ¿cómo se llama?, con una situación un poco irreal en un parque, y la amiga siempre le empieza a decir cosas para sugestionarla, que se empiezan a volver realidad, y es como, ole, muy loco, la verdad, bastante creativa, podría haber sido interesante, el 5, que me gustó mucho, que es sobre un medium, que, bueno, ayuda a las familias a conectarse con personas que están en el más allá, es, está impresionante, la verdad que me gustó muchísimo, lo que termina de resolver esta historia, después el fantasma del amor, esta, que también la destacamos, una chica que fallece, y queda deambulando por la tierra, y, bueno, se busca una suerte de novio, que termina siendo un sociópata hermoso, así que también un final súper turbio, prisionero, ¿sí?, la historia, si no me equivoco, de una chica con alguien que entra en la mansión, buscando, digamos, alguna suerte de espíritus o fantasmas que están dando vuelta, encuentra un prisionero, lo libera, y fue como, te recontra, acá vio para siempre, porque lo que se termina enterando desde el final, es un poco potente, ¿sí?, ¿qué más?, después teníamos esta, compañeras, no me terminé de copar, una chica que gusta de otro chico, y para que el chico guste de ella, se hace pasar por la amiga, al punto de llevar todo a Turbio Holandia, esta, bueno, y esta creo que es la final, que se llama No vivan con cadáveres, que básicamente los padres de unos chicos se empiezan a transformar en zombies, y es como que ninguno puede hacer, digamos, el acto de matarlos, claramente, y justamente de ahí sale una vivencia un poco rara, hasta que salen a buscar comida y se encuentran con dos personas, que bueno, les ponen un poco los pelos de punta a los chicos con el suceso final. Interesante, así a la pasada, quizás no le digo mucho, pero fíjense, es un tomito corto, chiquito, y con 10 historias, con lo cual cada historia serán entre unas 15 y 20 páginas, ponerle, pero es distinto, la verdad que es interesante, y por supuesto tenía acá, yo no les dije, un detalle sobre la autora, y un dibujito adicional. Y bueno, gente, para destacar, si se quiere, la primera historia es la que le da, digamos, la carátula o la portada a esta obra, que es justamente Tamashí, una suerte, digamos, de muñeco gigante, de esos, no de peluche, sino de felpa, o en realidad eso es lo que se puede meter un ser humano adentro para animar lo que podría llegar a ser, un personaje, una serie, una película, un parque de diversiones, que ya nos va mostrando un poquito para dónde va este tomo, dónde van estas historias, esta cosa, que podría llegar a ser verdad, o de repente tenés un personaje que está trastornado y no puede discernir qué es real y qué es, digamos, imaginario. Sigue muy loco, pero a mí puntualmente me gustaron otras historias. Creo que, si no me equivoco, ya les digo, tenemos la, sí, la 2, las manchas de la vieja casa, me pareció una flasheada cósmica que está muy, pero muy bien, como si de repente una mancha que tuvieras, digamos, en tu pared, es un personaje, digamos, una suerte de criatura que vive ahí y con un aparato lo podés volver tridimensional para expulsarnos, pero la cosa se complica y se termina bardeando mal. Pero el desenlace me pareció muy interesante, como que esas cosas se investigan para conocerlas más. Después tenemos el número 5, la sesión de espiritismo de la noche lluviosa. Es como, imagínense, una medium que, bueno, es muy buena en lo que hace y de repente una familia que perdió el hijo la va a buscar como para, bueno, tener una última conexión, poder despedirse. Pero qué pasa cuando la madre se revira, se le van los cabales y como que esa conexión que genera de momento dice, no, yo no la voy a cortar y se lleva, digamos, a ese espíritu, esa materialización y desaparece. Bueno, o sea, lo que resulta de eso es una genialidad. Me pareció muy interesante y muy creativo también, así que esas se las recontra recomiendo. Y la última, que sería el 6, pero bueno, no está numerado, el fantasma del amor, como diciendo, la chica se muere y queda ahí como fantasma por la vida y de repente es como que, ok, voy a vivir toda la eternidad así, que embole. Entonces empieza a ver qué puede hacer a la pasada, descubre un chico lindo, ella siempre se quiso enamorar, tener novio, o sea yo, así que lo empieza a seguir. Bueno, en cuestión, el chabón está en Narnia, o sea, está haciendo su mundo y termina siendo, digamos, un sociópata, un asesino, como lo quieran ver y lo que pasa al final es hermoso, como te cabió para siempre, flaca. Así que, muy bueno. Hay otras que quizás no me impactaron demasiado, está bien, acompañan, pero lo que tiene esta obra es que no te termina de enganchar, no te termina de convencer, como si te dijera, o sea, sirve para pasar un rato, para descubrir nuevas creatividades o ideas, pero es como que, y de estas, ¿cuál podría llegar a ser un poquito más larga? ¿Cuál se podría transformar en medio tomo, en un tomo, como para decir, ok, le damos un poquito más de trasfondo, lo extendemos bien, desarrollamos un poquito más algún suceso, ni siquiera los personajes, algún suceso, alguna situación, es como que hay, es como que quedamos siempre ahí y no terminamos de ver si hay algo más. Después voy a investigar un poquito más qué tiene esta autora, como para destacar si alguna de estas obras cortas o alguna adicional que haya creado destacó y podríamos llegar a esperar algo ocupado, o si simplemente fue una incursión de Ibrea, como para decir, bueno, mostramos una autora más, venía pegando muy bien Yuyito, nos vamos por algo, digamos, no sé si es el mismo calibre, pero interesante, aunque obviamente muchos queremos incursionar en otro tipo de autores, un Suejiro Marugo, Suejiro Marugo estaría fantástico, ya es otro nivel, mucho más gore, más violento, más turbio, pero bueno, hay sus cositas, tenemos Shintaro Kago, que es otro estilo, con Ibrea, con Hotel de las Ideas, pero bueno, interesante. Así que gente, como siempre, muchas gracias por haber visto hasta acá el video, por coparse con una nueva review reseña, y por supuesto, si les gusta, me lo dejan en los comentarios claramente, si ya lo pudieron leer, a ver si le van a dar una oportunidad, lógicamente si lo leyeron, cuáles son las historias que más les gustamos, y por supuesto, bueno, suscríbanse en los que no lo están, y denle a la campana de notificaciones, para seguir al tanto de los varios videos que vamos subiendo al canal, porque bueno, repetir ritmo, así que, como siempre, nos estamos viendo en la próxima, con otro video de manga, hasta luego gente. Adiós.